Te traigo un super trucazo para tu móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Tenemos este nuevo video donde te voy a traer un trucazo Todo lo que tenemos que hacer es desactivar el wifi, los datos Y también debemos de activar el modo avión Este icono tiene la forma de un avión, simplemente lo activamos Con ello no vamos a tener ninguna señal de nada Entonces en esa barra que tienes ahí en tu escritorio de tu teléfono Simplemente vamos a poner un gatito, le damos un toque en la lupa Y nos va a aparecer este icono donde dice el modo de avión está activado Y nos sale una pequeña nube ahí sonriente, saludándonos, muy amistosa Le das un toque y nos va a llevar a este juego oculto Este juego es muy sencillo, simplemente debemos de darle varios toques a la pantalla Debemos de evitar de que la nube se pegue con esas aves que aparecen ahí en pantalla Y conforme vas avanzando pues se va a ir complicando la situación Van a aparecer algunas nubes negras, por ahí se ven, se asoman algunas, ahí están Y también otras nubes que tienen así como lluvia Que están tirando agua Estas son las nubes de rayos, mira ahí van las de agua Debemos de evitar todo eso Y bueno pues a ver quién de tus cuates o quién se lanza por más puntos Bueno aquí en esta primera partida logré 225 Lo cual seguramente tú me habrás ganado Porque bueno pues ustedes son super gamers más que yo Pero bueno aquí estamos intentando nuevamente Y bueno pues ese es este juego Es muy sencillito como puedes ver Es un juego oculto Ideal para cuando pues no tienes internet No tienes datos Y bueno pues puedes echarte una partida A ver quién se hace más puntos De tus amigos, con tu novia, tus parientes Y bueno pues es un juego bastante entretenido Oculto y por cierto pues totalmente gratis Aquí en el buscador de la granje Y bueno si te gustó este video por el contenido Por lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Un buen like a este video Ya que me dará gusto De saber que te está gustando este tipo de contenido En el canal Si no estás suscrito o suscrita Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo o escuchando En un próximo video Cuídate, nos vemos Chao, adiós